La palabra prometida Que la esperanza resentida Que la oración que busca el verbo Con tormentas y sus riesgos Entre cielo, tierra y mar Somos más Somos más Somos más Somos más ¿Dónde está Cuba? ¡Aquí! Hola familia, ¿qué tal? Buenos días por ahí por América Buenas tardes por aquí por Europa y por África Y buenas noches a los que están por Asia Bueno, ya estoy de vuelta por acá Como les decía ayer Ya estoy de vuelta y hoy vamos a tener aquí una directa interesante Hoy vamos a tener a los tres candidatos a las elecciones de Somos Más Creo que todos los que son habituales por este canal Conocen la plataforma Somos Más Y como saben pues están ahora mismo en un proceso para elegir nuevo presidente Ya quería ser Ávila Deja de ser presidente de la plataforma próximamente Y bueno, hoy vamos a tener aquí a los tres candidatos a la presidencia de Somos Más El objetivo es que pues ustedes los conozcan Sepan quiénes son Ellos van a explicar pues eso Quiénes son, sus propuestas Si quieren mejorar o aplicar algún cambio en la plataforma En fin, la idea que ellos tienen para pues presentarse O presentar su candidatura Y que los miembros de Somos Más Les voten Yo en este caso yo no soy miembro de Somos Más Así que por esa parte soy bastante imparcial No tengo preferencia por ninguno de los tres candidatos Ya que yo no soy miembro de la plataforma Y por lo tanto no voto No voto por ninguno de los tres Me parece un ejercicio interesante Porque esto se hace a nivel de partidos políticos En muchos países del mundo Se presentan los candidatos a presidir el partido político Y a partir de ahí pues se hace un debate Y cada candidato pues expone Sus intenciones para con el partido Y luego los militantes del partido deciden Por qué candidato van a votar Y así se eligen pues en muchos partidos políticos La presidencia Entonces a nivel digamos más pequeño A nivel más humilde Es lo que pretendemos hacer hoy aquí De forma breve Me falta uno de los candidatos Me falta Lázaro, Lazarito Mireles Que no ha entrado, no sé por qué Lachi si estás viendo la directa Por favor, ya estamos online Y bueno, quiero hacerlo Insisto, lo más breve posible Sé que Dariel Fernández Tiene el tiempo bastante ajustado Y no quiero robarles mucho tiempo tampoco Y me gustaría mucho empezar con los tres Voy a llamar a Lázaro Directamente por teléfono A ver si puedo comunicarme con él Y a ver por qué Si le pregunto y entra rápido Llame un segundo Por aquí lo tengo Vamos a llamarle a ver qué A ver si puedo entrar Lachi, no tardes bro Te espero Venga, hasta ahora Venga, pues ya está Lázaro Que ya se incorpora Bueno, en lo que entra Lázaro Vamos a ir subiendo A los dos Primeros candidatos De los tres En total Que ya tengo por aquí Aquí tengo a Dariel Fernández Edi Rodríguez Y pues el siguiente Será Lázaro Mireles Cuando entre Yo voy a quitar de aquí ahora El banner de mi canal Para, pues La idea es que se presente Somos más No, hoy no Carlito Madrid Si me ven un poco lento familia Si me ven un poco pixelado Es que estoy fuera De mi espacio de trabajo Así que Perdonen Cualquier inconveniente Tengo una conexión aquí Que no es la más óptima Es por eso Por aquí tengo también ya A Lazarito Lachi Un abrazo De mano Bueno Familia Aquí tengo En pantalla A los tres candidatos A la presidencia De Somos más Para mí este es un ejercicio Muy importante Por dos razones La primera Ya les explicaba antes Este es un ejercicio Que se suele hacer A nivel de partidos políticos Hay grandes partidos políticos En la esfera internacional Que hacen este ejercicio Que presentan sus candidatos A elecciones Para la presidencia Del partido Y por otra parte Somos más Es una de las plataformas Que Siguen muchos Siguen miles de cubanos A la que pertenecen Miles de cubanos Y es una de las plataformas Que ha estado Al frente Digamos que De la oposición A la dictadura cubana Y esto Pues Me pone a mí Ahora mismo En un compromiso Bastante serio Que me he metido yo Porque me ha dado la gana Pero bueno Entonces Yo les tengo por aquí Algunas preguntas Y me gustaría Antes de comenzar Que se presentaran Cada uno de ustedes Para las personas Que Que no les conocen Y Yo les Pongo No vamos a tener Un tiempo específico Lo que sí les agradecería A cada uno Que fueran breves En sus intervenciones Porque Para no extender La directa Más allá De 30 40 minutos Les agradecería Que fueran breves En sus intervenciones Me dice que estoy Congelado por aquí Pero si se me escucha bien Si se te escucha bien Pero tu imagen Está congelada Se ha frizado Bueno Pues si se me escucha bien Vamos a Vamos a mantenerlo así Entonces Para no tocar nada Que no estoy En mi espacio habitual Bueno Vamos a comenzar Por Dariel Fernández Dariel Tu turno de presentación Bueno Ante todo Gracias Carlito Por la oportunidad Por usar un momento De tu tiempo Para poder Dar la oportunidad De presentarnos Nosotros También A Lázaro Que está ahí Eddie Gracias a los dos Por el trabajo que hacen Y sobre todo A las cosas a Dios Porque nos da la oportunidad De hacer este ejercicio Que muchos en Cuba Quisieran hacer en este momento Y yo creo que eso Es sumamente importante Mi nombre Como todos saben Dariel Fernández Soy muy activo En la política Aquí sobre todas las cosas En los Estados Unidos He trabajado muchísimo En los últimos años En lo que es La política hacia Cuba Soy un entrepreneur Dueño de negocio Político También he estado En los medios de comunicación Continuamos en los medios De comunicación Ahora Con todo lo que es La tecnología A través de las redes sociales Y eso es más o menos Un background Llegué de Cuba Hace más de 25 años Siempre he estado Muy conectado Con el problema Y la temática Cubana Y creo que es sumamente Importante Que cada uno De nosotros Tengamos esa responsabilidad De amplificar el mensaje De lo que está sucediendo En la isla Hoy Hoy Muchas gracias Dariel Eddy Por favor Si puedes presentarte Sí Bueno Mi nombre es Eddy Rodríguez de la Cruz Salí hace Cuatro años De Cuba Soy uno de los Coordinadores Somos Más En Uruguay Además de eso También pertenezco A Cubanos Libres Que es una asociación Civil Donde hemos trabajado En conjunto Para lograr Algunas cosas En Uruguay Y en otros países En colaboración Con Con Lázaro Mireles Y otros Coordinadores En distintos países Hemos hecho Manifestaciones Hemos apoyado A Cubanos En distintos lugares Del mundo Y bueno Estamos tratando De lograr Algo Que pueda llevar A todos los Cubanos A la libertad De nuestra patria Así que Muchas gracias Eddy Lázaro Tu turno De presentación Muchachos Muy buenas Primero Un placer Estar por aquí Y que este tipo De programas Y de espacios Se puedan Seguir gestando Sobre todo Para la Cuba Que queremos Y en la pluralidad Que queremos Construir esa Cuba Mejor Nos cuidarse Muchísimo Estar contigo Carly Que te quiero Con Dariel Y con Eddy Por aquí Esto es Un espacio De lujo Primero Les quiero pedir Disculpas Porque nosotros Estamos En nuestra sede En Madrid En los preparativos Del concierto de Yotuel Que va a ser Ahora en dos horas Y estamos Ahí Pero bueno Se dio el espacio Y había que estar aquí También Estamos intentando Estuve intentando Hacerlo todo al mismo tiempo Así que si hay Alguna interrupción Mía de pronto Les quiero pedir disculpas Bueno yo soy Lázaro Mireles Dentro del Movimiento Somos Más Soy el coordinador Del Movimiento En España Además soy parte Del Consejo Del Movimiento Soy el secretario De Comunicaciones De Somos Más Además Creamos En conjunto Con muchísima gente Muchos hermanos de lucha Con preocupaciones similares Hacia el cambio Dentro de la isla El cambio necesario En Cuba Creamos en 2019 La plataforma Acciones por la democracia Es la que ha estado gestando A nivel internacional Muchísimos llamados Y convocatorias Por la libertad Sobre todo para accionar Y visibilizar La triste y caótica situación Que vive el pueblo de Cuba Entonces Esa es mi presentación Muchas gracias Lázaro Muchas gracias Bueno Yo les voy a hacer preguntas ahora Algunas preguntas Que yo tengo aquí apuntadas Y insisto Cada uno de ustedes El tiempo que necesiten Que sea el más breve posible Por favor Responden las preguntas De cara a A los electores Primero ¿Qué visión tiene Cada uno de ustedes Del Movimiento Somos Más? Visión general Del movimiento ¿Qué representa Para cada uno de ustedes El Movimiento Somos Más? Darío Bueno yo creo que El Movimiento Somos Más Es la visión Que muchos Dentro de Cuba Quisieran tener Que muchos Que han sido Oprimidos Durante más de Casi ya ahorita 63 años Quisieran tener ¿No? Y los movimientos Son sumamente importantes Como los partidos También La misión Y lo que ha ido Haciendo a lo largo De todos estos años De su fundación El Movimiento Somos Más Es tratar de unir A los cubanos Aunque piensen Diferente Es tratar de cada uno De ellos Pueda dar su opinión Aunque no estemos De acuerdo en todos Desde que comencé En el movimiento Creo Que es sumamente importante Llevar ese mensaje Sobre todas las cosas A los que están Dentro de la isla Yo sé que hay mucho Camino por Recorrer Sé que hay muchas cosas Que se pueden hacer Y todo se puede Se tiene que hacer Sobre todas las cosas En conjunto Porque el movimiento No es un presidente El movimiento No va a ser Un vicepresidente El movimiento No es una estructura Si no es movimiento Somos todos Y esa es mi visión Y eso es lo que Lo que siento Con unirme a movimiento Con tratar de ayudarlo De alguna manera A una visión Más internacional A una visión Para que el mundo Reconozca aún más Que el cubano También puede tener Oportunidades De crear Su propio partido De poder En un día No muy lejano Si Dios quiere Ir a elecciones En el sentido De tener un partido Político Dentro de la vida Gracias Dariel Eddie Tu turno Bueno Para mí El movimiento Somos más Una oportunidad Es la oportunidad De poder reunirnos Varios cubanos Y Tratar de lograr Algo Que Que deseamos Todos Es decir Hoy Cuba Está siendo Víctima De una dictadura Y Con el movimiento Somos más Al reunirnos Varios cubanos Que tenemos El mismo ideal Y queremos lograr Que Cuba sea libre Y una democracia Donde podamos Discutir Donde podamos Lograr Algo bonito Para nuestra patria Como es la democracia Como es la libertad Donde podamos discutir Entre varios Entre varios Colegas Amigos Podamos discutir Que es lo mejor Que puede Hacerse para nuestra patria Entonces Lo veo de esta manera Lo veo de la manera Donde cada cubano Tiene que Tratar de Buscar un espacio Donde se pueda reunir Donde se pueda sentir cómodo Y lograr Ver De qué manera Podemos salir De esa dictadura Entonces Creo que Es algo Grande Que Si uno de nosotros Puede lograr La presidencia Tratar de expandir Somos más Hacia Hacia todos Hacia todos Los lugares de Cuba Y darle la oportunidad A los cubanos De disentir Eso Gracias Heli Muchas gracias Bueno Yo creo que somos más Es como una gran familia Somos más Desde que llegué Desde que estoy por aquí Se ha hecho como una familia Para mí En esta familia He encontrado Amigos Hermanos He encontrado gente muy bonita Gente muy valiosa Gente que Que aporta muchísimo Sobre todo en el crecimiento personal Somos más Intentas de una visión plural Diversa Donde caben las opiniones Y los criterios de todos Intenta aportar Somos más Tiene uno De sus principales Esloan Cuando entras a sus bases Al principio dice Acompáñame A construir juntos Ese camino bonito Que queremos Hacia la libertad de Cuba Algo así Dice Yo creo que Que ahí está La base de lo que somos Que todos Podamos caminar juntos Hacia la libertad Hacia la dignidad Que merece un pueblo Y de eso Y de eso De eso Nos nutrimos Somos más Es un movimiento De mucho activismo Y el activismo Es el que cuenta aquí No es un movimiento De imposiciones Sino donde El activismo personal De cada quien Es el que hace Cada paso El que construye El camino Entonces Yo para mí Es un grandísimo Ocuyo estar aquí Producto de eso Y ser parte De esta maravillosa familia Somos más Es además Yo creo que El movimiento Que desde la transparencia Que tiene Y desde la gestión De todos sus miembros Desde la cantidad De miembros que tienes Lidera La fuerza Y la masa política De la oposición Al régimen De los castros Y tiene que continuar Siendo así Gracias Lázaro Muchas gracias Bueno La segunda pregunta Que tengo aquí Tiene que ver ya Con la percepción De cada uno de ustedes A partir de que sea Presidente del movimiento Y además Con la percepción De cada uno de ustedes Como miembro del movimiento Dariel Si tuvieras Que cambiar algo Ahora mismo Del movimiento Somos más Una cosa Que quisieras cambiar Que te gustaría cambiar Que quisieras mejorar ¿Qué sería? Yo creo que una de las cosas Que deberíamos tener en cuenta A la hora de Continuar También como movimiento Es quizás La estructura Del movimiento En el sentido de Hoy por hoy La estructura Está basada En un presidente Y el consejo Pero Muchas veces Todo Se recarga Sobre el presidente En un sentido En el cual Es imposible Que una sola persona Pueda tener Toda la Lo que es la batuta Del movimiento Como tal Como pudiéramos decir De esa manera Es importante Es importante tener Un consejo Pero es también Importante tener Un vicepresidente Que pueda De alguna manera El presidente Delegar responsabilidades A ese vicepresidente Y crear Un comité En el cual Sea el que Vaya jugando Algunos de los Puntos importantes En el movimiento Como es La parte de Economía Pudiera decir Puede ser también Lo que es tecnología Que es sumamente importante Y lo estamos viendo Hoy por hoy La tecnología Forma Una parte importante En todos los partidos En todos los movimientos Porque dentro De la tecnología Va también La parte de marketing O sea Se pudiera crear Un comité Con subcomité Para darle responsabilidades A los que están En el movimiento Yo creo que es importante Que cada uno De los que están En el movimiento Entienda De que el movimiento Funciona Por cada uno de ellos Y ellos tienen que tener Una responsabilidad Esto no es simplemente Decir bueno Yo pertenezco A este movimiento O a tal movimiento Si dentro del movimiento Tú no tienes una responsabilidad Y yo creo que darle Responsabilidad A cada uno de ellos Reuniones mensuales Y que cada uno De esas responsabilidades Se ponga En hechos Porque no es solamente Dejarlo en palabras Yo creo que eso Es una de las cosas Habría muchas más Pero eso es una De las más primordiales En el momento Gracias Dariel Eddie Tu turno Bueno A mí lo que me gustaría Cambiar Es la visión Que tienen muchos cubanos Sobre El movimiento Somos más Que piensan Que el movimiento Somos más Es de la oposición Rosa O que a veces No es un movimiento Fuerte Que quiere la libertad De Cuba Y que es capaz De hacer Cualquier cosa Por lograrla Entonces eso Es lo que me gustaría Más cambiar Esa visión Que tienen muchos Que a veces No se quieren Integrar al movimiento Porque No ven La capacidad Que tiene Este movimiento Eso Por la hora Te comento Oye Primero quería decirle Una cosita a Dariel Sobre lo que he estado Diciendo ahora Que me parece muy interesante Pero yo creo Que de hecho Somos más Ya tiene una estructura Que A ver No tendremos quizás Un vicepresidente Y es verdad Que hay mucha fuerza Dariel Que recae sobre Sobre Eliezer En muchísimas cosas Pero bueno Hay un consejo Que funciona Hay un consejo Dentro del movimiento Que funciona Es decir Nosotros tenemos un consejo Que va analizando Donde democráticamente Se llevan a cabo Todos los consejos Y todas las Las situaciones Que tienen En la que debe participar De todo el derecho Eliezer no tiene El 100% ahí De la decisión De las cosas Se trabaja así Y lo que sucede Con respecto Al otro tema De dar responsabilidades Es que Al ser un movimiento De activismo Es muy difícil Que tú le puedas decir A una persona Lo que tiene que hacer Es verdad que la persona Tiene que adquirir Compromiso Con aquello Con aquello Que pretende Muy buenas Es verdad que la persona Quiere adquirir Compromiso Con aquello Que busca Pero decir O derogar responsabilidades Es muy difícil Porque tú no puedes decir A la persona Tiene que hacer esto Constantemente Tenemos clubes Que funcionan De hecho Tenemos 15 clubes Ahora mismo A nivel internacional En los últimos tiempos Se han ido Fortaleciendo muchísimo Y yo lo que espero Es verdad que La persona Ese compromiso Que adquiere De decir Yo soy el coordinador De este club Pues eso nos lleve A seguir creciendo Y fortaleciendo La fuerza del movimiento Quería más o menos decirle Eso a Ariel Porque me pareció Interesante lo que Él estaba comentando Y de verdad Que hay que trabajar En esa visión De que la gente Sepa que hay una estructura Y que tiene que funcionar Más pero que depende No solamente de la presidencia Sino de De todo el resto Del movimiento Sobre La pregunta En sí Carlito Perdona que me haya Que haya hecho este Sobre la pregunta En sí Mira yo Creo Que El movimiento Político Somos Más Independientemente De que no puede existir Un partido político Que trabaje por Cuba Porque la ley De los países Donde estamos No lo permite No permite Que un partido político Pueda funcionar En un tercer país Para trabajar Por un tercer país Eso no existe Aunque tú veas ahora Partido no sé qué Partido no sé cuánto Que existen No sé cuántos partidos Eso no es posible Tú puedes registrar Una fundación Una non-profit organization Tú puedes registrar Muchas cosas Pero es difícil Registrar un partido político Porque es imposible Pero Esto no significa Que nosotros No podamos tener La estructura De una plataforma Política consolidada De una plataforma Política firme Con una ideología Posicionada Porque yo creo Que lo que yo En lo que yo A mí me gustaría Trabajar sería en eso En acercar más El movimiento A una Ideología política Bien definida Donde No quepan todos Porque para mí No caben todos Para mí Cabe hoy El que de verdad Quiera De una posición firme Ideológicamente La libertad de Cuba Y la libertad de Cuba No pasa por paños tibios Y todo el mundo sabe Cuál es mi posicionamiento En ese sentido Y no pasa por pluralidad Ni por diversidad De ideología Muy independiente De que cuando logremos La libertad de Cuba Nosotros querramos O seamos partícipes De que haya diversidad En la ideología Que va a haber en Cuba Porque van a haber Diferentes plataformas Políticas Pero ahora mismo A mí me gustaría Que hubiese un posicionamiento Firme En ese sentido Esa es mi posición Gracias Gracias Lázaro Ahora voy a invertir El orden Para no preguntarle siempre A Dariel primero Ahora voy a pasar A preguntarle a Eddie primero Voy a cambiar aquí El orden de la pantalla Y le pregunto a Eddie primero Luego a Lázaro Y luego a Dariel Las otras dos preguntas Restantes Eddie Si tú fueras A convencerme a mí Para que formara parte De Somos Más Yo no soy parte De la plataforma Yo no formo parte Del movimiento Tú como presidente Me fueras a convencer a mí Para que formara parte Del movimiento ¿Qué elemento esencial Utilizarías? Bueno Los primeros elementos Es preguntarle Preguntarte ¿No? Si quieres que Cuba sea libre Si quieres luchar Por 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 tus derechos Si quieres integrarte A un movimiento O un grupo Que está luchando Por eso Y que necesita La unidad De todos los cubanos Porque tú solo No vas a poder lograr Las cosas Que podemos lograr Entre todos Además Las iniciativas Que tengas Van a ser Miradas Y pueden ser Las que se Las que se puedan hacer Debido a que Una de las cosas Que queremos Que queremos lograr Es que Que todos tengan Participación En la libertad De nuestra patria Es decir Que si tienes Una iniciativa Buena Para lograr La libertad De Cuba A lo mejor Esa es la que vamos A emplear En Movimiento Somos Más En lograr La libertad De nuestra patria Así que Si quieres Lograr la libertad De Cuba Aquí tienes Nuestra mano Aquí tienes Nuestro movimiento Puedes leerte Los estatutos Con el 80% De 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 lo que es La Que estés de acuerdo Con nosotros Puedes integrarlo A lo mejor Puedes tener Algún punto Que Pretendas Que sea Un poco Más fuerte O algo Como El problema De la lucha Que es algo Que hace Que muchos Cubanos A veces No quieran Pertenecer A Somos Más Pero Eso No entra No llega Ni al 10% Y Esa es una De las cosas Que Estamos Viendo Entre todos Llegar A un Consenso De La manera En que Vamos a Actuar Todos los cubanos Tanto dentro De la isla Como fuera de la isla Para Y lograr La libertad De Cuba ¿Qué te parece Carlito? Entras Muchas gracias Me lo sigo Me lo sigo Pensando Me lo sigo Pensando Gracias Yo creo que Yo no soy Muy partícipe De convencer A las personas Para que sean Parte de algo Sin embargo Si soy Fiel creyente De que Lo que tú haces Puede ser reflejo De muchas cosas Entonces yo pienso Que trabajando Muchísimo Trabajando Con muchas fortalezas Con muchas energías Dando Todo Lo máximo Que se pueda De uno En visibilizar El movimiento En todas las acciones Que tú hagas En todas las convocatorias Que tú hagas Siempre Muy independientemente De que nosotros Somos Muy diversos Y muy solidarios Con el resto De plataformas Que existen A mí me gusta Siempre visibilizar Somos más Porque es también Un movimiento En el que formo parte Yo creo que Haciendo eso Le damos Un posicionamiento Ya Al movimiento Y las personas Se van A ir Interesando ¿No? Por ello Hay que seguirle Hablando a la gente Qué cosas somos más Cuál es el objetivo Que persigue Quiénes somos Las personas Que lo integramos Y de qué manera Se trabaja Dentro del movimiento Donde las opiniones De todos Las iniciativas Y las ideas De todos los miembros Son válidas Y necesarias Para este camino Hacia la libertad Y esa Para mí Sería una de las mejores Maneras Gracias Gracias Lázaro Dariel Ok Bueno Ante todo Sería para nosotros Un honor Que tú fueras Parte del movimiento ¿No? Pero de qué manera Y con eso Concuerdo con Lázaro Yo creo que las acciones Yo creo que lo que El movimiento Ha ido haciendo Es la mejor muestra De darle a esa persona De darle a esa persona En este caso tú La oportunidad De que vea Con sus propios ojos Lo que el movimiento Ha hecho Tanto a nivel internacional Porque eso es sumamente importante Y creo que después Estaremos hablando de eso Como a nivel local Dentro de la isla de Cuba Es importante A la hora de tú Poderle Presentar a alguien Un movimiento Cualquiera que sea Que tú Le enseñes Lo que han hecho Y qué es lo que está haciendo El movimiento Para el pueblo de Cuba Específicamente Porque esa es la misión Del movimiento Por eso fue creado ¿No? No es tratar de convencerte Simplemente con palabras Pero con hechos Y yo creo que eso es Importantísimo Pero sobre todas las cosas Llevarle a las personas La imagen De lo que ha sido Somos más En todos estos años Cómo a través de Somos más El pueblo cubano Puede ver una visión De lo que puede ser Democracia también Y yo creo que eso Es lo más fundamental ¿No? Con hechos Gracias, Daniel Yo me quedaba Una pregunta Y voy a añadir Una segunda Porque además Me interesa mucho La opinión de ustedes Voy a Le pregunto a Edi Otra vez de primero Edi Si fueras a tomar Un elemento Para diferenciar Al movimiento Somos más De todos los demás Movimientos que hay Por ejemplo La Unpacu Que es un partido Un movimiento Bastante amplio también O el partido Nacionalista cubano Hay varios movimientos Si fueras a tomar Un elemento Que diferencia Somos más De los demás ¿Cuál elegirías? Bueno Yo Una de las cosas Que me gusta ¿No? Del movimiento Somos más Es que Apoyamos Todas las iniciativas Pero además Apoyamos A todos los movimientos Políticos Que hay Sin estarle Buscando Los efectos Para tratar De sumar A nuestro movimiento Si no Damos la opción De que se puede sumar A Somos más O a otros movimientos Como la Unpacu Y otros Esto creo que es Uno de los elementos Que tenemos Que sobresale Por encima De otros De otras De otras organizaciones Gracias Edi Lázaro No sé si Escuchaste la pregunta Por favor Discúlpeme Es que estoy Lo siento Dime Perdona La pregunta es Si fueras A diferenciar Al movimiento Somos más De otros movimientos Que también existen ¿Qué elemento Eligirías? ¿Por cuál elemento Tú diferenciarías A Somos más De otros movimientos? La transparencia Carlito Yo creo que Somos más Es un movimiento Muy transparente Que todo lo que hace Sin tener necesidad Es de prácticamente Dominio público Las finanzas De Somos más Se discuten En público En el directo De LECER La mayoría del tiempo De hecho Está prácticamente Al alcance De todos La membresía De Somos más Es de dominio Prácticamente público Porque hay un mapa De membresía Por ciudad Por país En la escena Internacional Yo creo que La transparencia La transparencia Nos identifica Y ojalá Que siga siendo así Y ojalá Que además Lo que hacemos Porque también Tenemos además Tecnología Prácticamente De punta Somos uno De los movimientos Que más tecnología Tiene Que mayor seguridad Tiene Y que lo abrinda También al resto De los movimientos Que esa solidaridad Que tenemos Con el resto De las plataformas Sea algo Que se generalice En todo Para que podamos Trabajar juntos Gracias Lázaro Dariel Bueno Número uno Yo creo que El movimiento Somos más Tiene su visión Diferente A otros movimientos Una de las cosas Importantes También Como mencionó Lázaro Tengo que decir Como mencionó Lázaro Porque creo que Es importante La parte del movimiento De sus finanzas De todo Está bien claro En el website Las personas Pueden buscar Información Acerca del movimiento Lo ven todo ahí Pero más allá Carlito Yo creo que Tenemos que Enfocarnos En Y Y me voy a tomar La libertad De decirlo de esta manera En buscar lo que nos une Hacia los otros movimientos Yo creo que La libertad de Cuba Está en la unión Cuando hablo de unión No quiero decir Que todo el mundo Tiene que pensar Igual que yo Y todo el mundo Tiene que hacer Lo que hace Somos más Sino en saber Nuestro objetivo Y nuestro objetivo Es el fin De la dictadura Castro comunista Que no es un gobierno Que es una mafia Escúchenme bien Es una mafia Estamos luchando Contra una mafia Una de las mafias Más largas Y más poderosas De América Latina Y yo creo que ahí Es donde nos tenemos Que informar Enfocar Y esa tiene que ser La misión Y es importante Todos los movimientos Por supuesto Tienen diferencia Uno se enfoca En algo Que quizás nosotros No nos enfocamos O nosotros Pero tenemos que unirnos De alguna manera Para hacer lo que estamos haciendo Que creo que estamos bien No unirnos en pensamiento Y creo que esto es importante El pensamiento De nosotros Saber que Nuestro mayor enemigo Es la dictadura Castro comunista Esa mafia Militar Que hoy está en Cuba Por más ya ahorita De 63 años Y ahí es donde tiene que ir Toda nuestra fuerza Aunque pensemos diferente Y a lo mejor Uno tengan unas ideas Y a lo mejor Otros tengan otras ideas Pero ir Con todo Hacia donde está Nuestro mayor enemigo Gracias Dariel Bueno ahora si les voy a hacer La última pregunta Estamos en los 30 minutos Dariel Así que vamos en tiempo Perfecto Les voy a hacer La última pregunta Y la última pregunta Tiene que ver Con el futuro Ex presidente Ya somos más Con Eliezer Ávila Eliezer Ávila Es fundador Y presidente Actual de Somos Más Y esto Lo convierte En una figura clave Para el futuro No siempre Los expresidentes Son también fundadores De las plataformas Que presiden ¿Qué relación Tendría El futuro Presidente De Somos Más El que sea De ustedes tres Con el futuro Ex presidente De Somos Más ¿Cuánto vínculo Habría ¿Qué capacidad De toma De decisión O de influencia Tendría El expresidente Sobre el presidente Nuevo ¿Cómo sería Esa relación Edi? Bueno No he pensado yo No Edi Edi Bueno La relación Hasta ahora Es buena Creo que Eliezer Nos puede enseñar Mucho En el sentido De la experiencia Que ha tenido En todos estos años Al frente De Somos Más Pero No tendría Ningún tipo De influencia En el sentido De la toma De decisiones Debido a que Nosotros Mayormente Trabajamos En equipo La toma De decisiones La hacemos Entre Entre varios Porque Salen las iniciativas Se discuten Con los coordinadores Y de esta manera Es que aprobamos Lo que se va a hacer Y Posiblemente Pueda estar Dando Ideas O Recomendaciones Eliezer Ávila Pero creo Que va a ser Como un miembro más Del consejo De dirección Que van a estar ahí Cuando se exponen Las cosas Que se van a hacer Así que Creo que No va a tener Ningún tipo De problema Con Con eso Y La influencia Sería Positiva En el sentido Que sería un miembro más A discutir Gracias Lázaro Ahora sí Bueno Yo creo que Indiscutiblemente Eliezer es el El autor Prácticamente intelectual De De lo que hoy tenemos Es el padre De lo que hoy Es este movimiento Tan crecido Tan fortalecido Y de tanto Activismo político Yo creo Que Bueno Para quien no lo sepa Se le ha pedido A Eliezer Que Que siga Bueno Que siga Siendo Guía espiritual De nuestro movimiento En muchísimos sentidos Esté ahí con nosotros Todo el tiempo Y bueno Eso lo decidirá Cuando venga La futura presidencia Pero Lo que sí queda claro Es que Eliezer Es No solamente Eliezer Sino Los futuros expresidentes Serán Miembros honoríficos De De movimiento Y hay Factores Que yo creo Que yo no alteraría Como es Toda la política Todo el lineamiento De trabajo Todas las bases Y principios De Somos Más A lo mejor Las enriquecería Con 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 parte propia Pero yo Trabajaría muchísimo En ese sentido Porque la base Está La esencia De lo que somos Más Está No tiene sentido Que si tenemos Un dos de Miembros de este movimiento Pues haya que Alterar demasiado Las cosas Hay ideas muy interesantes Y proyectos muy interesantes De Eliezer Como es las elecciones Libres en el exilio En las que yo me centraría Muchísimo Trabajaría muchísimo En eso Y eso tiene que ir De la mano De la guía Y del apoyo Y del consejo De Eliezer Como ha sido Hasta ahora Y si Logramos En la próxima Candidatura Si fuese yo El presidente Somos Más Lográsemos En la próxima Candidatura Que se caiga La dictadura Y acabamos De convertirnos En un partido Político Como tendría que ser Yo Como presidente Propondría Como candidato A la presidencia De Cuba A Eliezer Habla Indiscutiblemente Gracias Lázaro Dariel Yo creo que Definitivamente Eliezer Ha sido El fundador Junto con otras personas Pero ha sido Siempre la imagen De Somos Más Yo creo que Su conocimiento Tanto en política Como economía A nivel internacional Siempre va a ser De ayuda Para seguir Guiando las pautas De lo que él fundó Pero es sumamente Importante ver La visión De Eliezer Como tal De Aún Sabiendo La popularidad Que él tiene Dentro del movimiento Él toma la decisión De Como lo dice El reglamento Del movimiento De darle Oportunidades A nuevas caras Para que puedan Guiar Las pautas Del movimiento Pero definitivamente Eliezer Siempre va a estar ahí Con su experiencia No es perfecto Pero siempre ha sabido Ir manejando El movimiento De alguna manera Y sobre todas Las cosas Dentro de la visión Que la gente En Cuba Pueda ver Y yo creo que Eso es sumamente Importante Muchísimas gracias Daniel Bueno esta era la última Pregunta Ahora les voy a dar Un minuto Para que Den su mensaje De despedida Lo que sería El minuto de oro De los debates Electorales Aquí hay parte Del electorado Somos más Ahora mismo Viéndoles A ustedes tres Así que El mensaje Que quieran darle A sus electores A los que le van A votar Es el momento Eddie Tu turno Vamos a empezar Vamos a darle Vamos a darle Este turno A Lázaro Mirele Para que empiece Por él Bueno Lázaro Edith Ese del turno Obviamente En primer lugar Porque como no tenemos Acceso a mirar Los comentarios En vivo Saludo a todas Las personas Que están por ahí Conectadas Siempre Sé que hay Muchas caras Familiares Y un fuertísimo Abrazo para todos Yo quiero decir Que esto no es Algo Algo típico Aquí todos nos queremos Esto es Una pantalla Compartida con gente Que compartimos Afecto Cariño Amistad Cercanía Y yo solamente Quiero que Quien esté Al frente del movimiento Sepa Que Lázaro Mireles Si no sale Presidente del movimiento Va a seguir dedicando La misma pasión Que le ha dedicado A la causa De la libertad de Cuba Hasta ahora Y de mí Si salgo presidente Solamente puedo Esperar Más de lo mismo Ver el Lázaro El activista El que siempre está Dando la cara El que siempre está Echando la voz El que siempre tiene Alguna voz de reclamo Para visibilizar El triste panorama Que sufre Cuba hoy Y por qué Tenemos que avanzar Hacia la libertad Y la democratización Necesaria Eso es Lo que quería decir Muchas gracias Gracias Lázaro Eddie tu turno Bueno Yo quería decir Que yo por lo menos Me siento complacido Con tener A Lázaro Mireles Y a A A A A Dariel Junto conmigo aquí Tratando de ver Cual Seleccionan Porque esto fue algo Que nosotros No nos lo esperamos Yo por lo menos No esperaba Que estuviera uno De los candidatos A la presidencia Lázaro Mireles Tampoco Porque lo estuvimos Hablando Queríamos que hubiera Sido otra Otra persona Porque es una Responsabilidad Bastante grande Y bueno Estamos aquí Que si Si uno De nosotros Tres Es seleccionado Como presidente De De Somos Más Vamos a darlo todo Como hasta ahora Lo hemos estado dando Yo en lo personal He estado participando En todas las actividades Además De las iniciativas Que hemos tenido En distintos grupos Y Una de las cosas Que me caracteriza A mí Es que me gusta Trabajar en equipo Me gusta No solo Hacer las cosas Sino también Transmitírselas A A mis compañeros A mis A mis A mis hermanos De lucha A mis compatriotas Para tratar De llevarla a cabo Y hacer algo Más grande Y más bonito Y que tenga El éxito Que 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 queremos Que tenga siempre Muchas gracias Así que Dariel Bueno Número uno Yo creo que El Movimiento Somos Más Tiene que apoyar Definitivamente Todo lo que Dentro de Cuba Se esté haciendo Para derrocar La dictadura Castro comunista Si la misión De la marcha Del 15 De noviembre Es la destrucción De la dictadura Castro comunista De Movimiento Somos Más Tiene que apoyarlo Y esa va a ser Una de las misiones Segundo Educación Al pueblo cubano No adoctrinamiento El pueblo cubano No tiene educación Y yo creo que Eso es sumamente importante Y tenemos que buscar Las herramientas Para irle Por el lado Al A esta mafia Comunista asesina Que está en Cuba Y tercero La ayuda internacional De gobiernos Que realmente Defiendan al pueblo Y no a la dictadura Cuando digo ayuda De gobiernos internacionales También involucrar A los miembros De Somos Más En diferentes partidos Políticos Para que puedan tener Fuerza política En cada uno de los países Donde vivan Todos estos cubanos Yo creo que es importante Que el movimiento Somos Más Este presente En cada uno De esos partidos A nivel mundial Y de alguna manera Con toda esta fuerza Poder ayudar A la verdadera libertad Del pueblo de Cuba Gracias a todos Los que están mirando También A todos los que Son miembros De Somos Más A los que no son A los que se han ido Y queremos que regresen A todos ellos también Y sobre todas las cosas Carlito Gracias a ti Lázaro Gracias por todo lo que hace Edy También A usted Gracias por la oportunidad Y sobre todo A Dios Que nos da la oportunidad En esta libertad De podernos expresar Con respeto Gracias Dariel Les deseo Mucha suerte A los tres Yo Creo que Cualquiera de los tres Que gane Va a ser un gran presidente De Somos Más Y le va a hacer Mucho bien Al movimiento Yo Ahora mismo Si fuera a votar No tendría claro Por cuál de los tres Votar Es una elección Bastante difícil Así que Los miembros del movimiento Lo tienen Lo tienen complicado Creo que es una elección Muy complicada De hacer Pero estoy seguro De que cualquiera De los tres Será un gran presidente De Somos Más Muchísimas gracias Y muchísima suerte Para los tres Gracias por el paso Carlito Gracias Gracias a ti Hasta luego Gracias Bye